Me llaman el desaparecido, cuando llegan me hacen algo Volando vengo, volando, de prisa, de prisa, loco perdido Cuando me encuentran donde estoy, cuando me encuentran yo no soy Es que está en frente porque ya me fui corriendo más allá Me llaman el desaparecido, fantasma y nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar Llevo en el cuerpo una condena, destino a nunca llegar Me llaman el desaparecido, fantasma y nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Me llaman el desagradecido, fantasma y nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Me llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena, destino a nunca llegar Me llaman el desaparecido, fantasma y nunca está Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy Me llaman el que está en frente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, cuando llegan ya se ha ido Me llaman el desaparecido, fantasma y nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena, destino a nunca llegar Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar Llevo en el cuerpo una condena, destino a nunca llegar Yo llevo en el cuerpo una condena, destino a nunca llegar